Mónica se hospedó en este hotel y pagó mil ochocientos cuarenta pesos por noche. Nada mal. Camila se hospedó en el mismo tipo de habitación y solo pagó mil cuatrocientos diez pesos. ¿Pero cómo? Fácil. Mónica reservó desde su sitio favorito y Camila usó Trivago para comparar las ofertas de los principales sitios de reservas y así ahorró cuatrocientos treinta pesos. Hotel Trivago. Diego y Carlos tienen mucho en común. Ambos se hospedaron en el mismo hotel, con el mismo desayuno, delante de la misma playa, disfrutando la misma experiencia. Pero hay una gran diferencia, el precio. Es que Carlos reservó desde su sitio favorito y Diego usó Trivago para comparar las ofertas de los principales sitios de reservas y así ahorró cuatrocientos noventa pesos por noche. Carlos, ahora ya lo sabes. Hotel Trivago. Hotel Trivago. Hotel Trivago. Gracias por ver el video.